...dades líquidas que están dentro del cerebro. Y entonces ahí puede viajar también, ahí encontró una forma de vida, un modus vivendi, y ahí hace su hábitat este parásito y puede vivir el resto de su vida. En algunos pacientes puede causarse cierto grado de cicatrización, y entonces se forman calcificaciones, se ve como un puntito blanco en las tomografías o en la radiografía. Esto es el curso que puede llevar este parásito cuando se encuentra afectando al humano de forma completa. ¿Y eso cómo lo sacas de ahí? ¿Se puede operar? Bueno, efectivamente, esto sería el curso natural que tienen estos parásitos que llegan a invadir al cerebro. Por supuesto que en algunos enfermos pueden formarse pelotitas de cisticercos y pueden poner en peligro la vida. Allí se hace necesario tener que operar para poder extraerlos y poder retirar este material que está afectando la estructura del cerebro. Cuando están causando hidrocefalia, aparte de ser difícil quitar el parásito, lo que tenemos que hacer es descompañir ese cerebro. Hay que colocar una válvula, una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, que se pone en la cabeza, que se va debajo de la piel hasta el abdomen, y que tiene como objeto llevar este exceso de líquido en el abdomen. Pero hablamos de una condición que ya es no curable, es decir, es controlable con válvulas. Pero ya digamos que ese sistema de drenaje de esa persona se echó a perder, y por lo tanto requiere una forma alterna mediante este uso de dispositivos de una válvula de derivación. Y todo es por comer en la calle. Todo por comer alimentos contaminados, precisamente. Qué difícil. Entonces ya no hay que comer salsas que no estén pasadas por alguna cocción, nada crudo, sino que tenga, no sé, por lo menos, como dicen, que haya pasado por agua, ¿no? Por un cocimiento. Qué difícil. ¿Y cuántos pacientes llegan así? ¿Qué porcentaje hay? Quisiera hablar de algunos números, sí, claro. Quisiera hablar de unos números que son números preliminares, pero ha habido en nuestro país las llamadas encuestas serológicas nacionales que se aplicaron por la Secretaría de Salud y Asistencia en aquel tiempo, y ahora la Secretaría de Salud, pero que hacían una especie de escrutinio. Se iba a todos los rincones del país, se tomaron muestras serológicas, muestras de sangre, y entonces se medían anticuerpos. La persona que tenía anticuerpos positivos había estado en contacto con el parásito, y eso era la interpretación. Bien, estas encuestas arrojaban números muy altos, arrojaban a que 10% de mexicanos, esto es, en números crudos, 12 millones de mexicanos, estarían infestados, habrían tenido contacto con este parásito. Hay que recordar que el cisticerco es una forma del parásito. El parásito adulto se llama tenia, pero el cisticerco es así como el adolescente de las tenias, y es donde estos números arrojaban 10% de humanos o de mexicanos infestados. Los estados que se tenían, el mayor número de casos eran Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit, eran prácticamente los estados que tenían el número más alto. Por supuesto que esta fotografía ha cambiado en los últimos años, ha habido un esfuerzo serio de las autoridades para controlar la enfermedad. Ha habido resultados muy positivos, y los cirujanos que atendemos esto, o los clínicos que lo atienden, saben a qué me refiero. Ha habido una respuesta muy importante, en sentido positivo, en cuanto al control de este tipo de parasitosis. Pero no significa que no exista, que sea en ciertas regiones de México. Gracias. 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 Gracias.